No significamos nada, cantamos con la garganta, con lo que tenemos más amado. Entonces, quizás se escuche el antiguo, si no, no pueden, este cantando. Vamos a cantar y contar esta historia. Vamos, vamos. Disculpe, doña Sara, ya me conoce, me atrevo a molestarla, solo por esta noche le pido, me permita bailar. Con Josefina, sé que ya no desea tu alistar, mientras sus pies nos guiarán. Permiso, madre, gracias, voy a ir al corazón, aunque por dentro se da, que no lo vuelvo a ver. Quien sabe que su vida, por aquí no es capaz, el resto de energía, para poder volar. Fueron por la pista, abrazando el silencio, como toda la vida, escondiendo los besos. Hoy día no se espira, se nos gusta, se me creó. Hoy la fruta, la hoja por los viejos, cobramos el barrio, todo el tiempo. Ahora que me dejo, lleva la fuerza en canto, quiero darte un beso, pero no puedo darlo. Llevarme, está girando, muy lejos de la noche, quiero soñar y puedo volar hacia otros sonidos. Que Dios, que no se acabe la magia que bailamos, nunca voy a besarla, he sido imaginando. Tal vez si en su cintura me quede por un rato, tal vez ella se acuerde que la estoy esperando. Hoy día no se acabe la magia que bailamos, no puedo darlo. Hoy día no se acabe la magia que bailamos, no puedo darlo. Vamos para la orquesta, vamos para la orquesta, esperamos otra noche para poder habernos. Y toda la noche cerca, recuerdo los misterios, el sol, no hay derecho, no hay gracia, no hay gracia, no hay gracia, no hay gracia. Vamos para la orquesta, vamos para los cielos, la cancha de todo dolor, cuando vivimos en vida, siguen cantando adentro. Y el que ya tiene cuarenta, empezamos el silencio, lo, 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 lo. Gracias.